Bueno, don Fernando, se están preparando y cumpliendo las recomendaciones técnicas para la visita de Gafilat. Si nos puede comentar algunas de ellas, por favor. Así mismo, nosotros hemos hecho un trabajo de varios años en realidad, intensificado en los últimos dos, tres, cuatro años, en el último quinquenio, diría, para ser más preciso, para lograr, por un lado, el cumplimiento técnico, que no es otra cosa que el cumplimiento normativo e institucional, es incorporar las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestras leyes y a nuestras normas administrativas. Y, por otro lado, el componente más importante, diría yo, en realidad, ambos componentes son importantes, pero este es nuevo en la evaluación, en la cuarta ronda, que es la que se realiza en este momento y por la que Paraguay está atravesando, que es el de la efectividad. Es decir, no solamente que las leyes y las normas prevean las recomendaciones y el mejor estándar internacional, sino que eso, en realidad, en la práctica pueda efectivizarse, tanto en la prevención, que es donde nos toca a nosotros, Banco Central y a otras instituciones, como en la inteligencia financiera o detección, que es tarea fundamentalmente de la CEPRELAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la represión, que es la justicia penal. Estábamos hablando un poquitito con la situación de los cambistas y los corredores de cambios, don Fernando, y ellos decían de que justamente se hicieron algunas reuniones con este sector y cómo se está trabajando con ellos, porque ellos reclaman justamente algunas cuestiones relacionadas justamente a este trabajo con Mira, la visita de Gafilá. Sí, en realidad, en los corredores de cambios, la ley es del 2005, la ley del sistema económico cambiario en el Paraguay, y prevé, así como las casas de cambio, que son las entidades, las que tienen oficinas, matrices sucursales en algunos casos, prevé también la figura del corredor de cambio, que nosotros conocemos más tradicionalmente como cambista, que es el señor o la señora que está en la calle sin un lugar físico, ofreciendo también este servicio a la ciudadanía. Ambos, tanto las casas de cambio como los cambistas, están supervisados por el Banco Central del Paraguay. Lo que nosotros hemos hecho ya en la segunda mitad del año 2019 es actualizar y modernizar el protocolo de inscripción en el registro, que ahora es un registro web accesible 24 horas en forma gratuita a la ciudadanía, donde están incorporados los cambistas habilitados y para el otorgamiento de la credencial a estas personas. Hay un protocolo coordinado con la Policía Nacional, ellos presentan una serie de documentos ante la Policía Nacional, la Policía Nacional pide una constancia, luego esa constancia con otros documentos se presenta ante el Banco Central, aprueba el directorio y después se incluye a la persona en el registro y se despide la credencial. Lo que sucedió fue que este proceso se lentificó durante 2020 por la cantidad de trámites presenciales que todavía incorpora. Entonces, hicimos desde el Banco Central un nuevo llamado, un nuevo impulso a la formalización, esta vez ya no solamente en coordinación con la policía, cuyo apoyo es fundamental, sino también con otras instituciones del Estado, como la subsecretaría de Estado de Tributación, que nos provee datos para el cruzamiento de la actividad económica que desarrollan estas personas, y también la formalización fiscal con la CEPRELAT y con la SEDECO. ¿La SEDECO para qué? Para que pueda también ayudarnos en nuestra campaña de discusión a la ciudadanía de que existen dos tipos de corredores de cambios o cambistas, los que no están habilitados y los que no pueden operar, por ende, y los que están habilitados y tienen una credencial que es fácilmente visible, distinguible, que es la expedida por el Banco Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!